La Cámara de Comercio de Arauca entregó un balance sobre la renovación del registro mercantil que se venció el pasado 3 de julio. A pesar de la pandemia, el COVID-19 se cumplió con la meta. Podemos entregar un balance positivo, teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando por el COVID-19. Vimos que los comerciantes y empresarios se acercaron a renovar. Tenemos un porcentaje mayor con relación al 2019. En el 2019, a la última fecha de recaudo, se había recaudado el 60% de todos los comerciantes habían renovado. A esta fecha fue el 65%. Entonces, subimos un leve aumento, el cual para nosotros es muy satisfactorio porque creemos que las personas están haciendo un gran esfuerzo para renovar, para mantener sus documentos al día, para poder ser beneficiados por los planes del gobierno nacional, para poder también acceder a programas que vaya a tener la Cámara de Comercio. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, manifestó que con la renovación se tiene la documentación al día en momentos que las autoridades lo requieran. Para tener sus documentos al día en el momento en que lleguen a recibir las visitas de los entes de control, que es muy importante porque muchas veces creemos que tener la Cámara de Comercio es un gasto alto y la verdad es que sea el momento y la invitación para decirle a estas personas que no están todavía formalizadas para que se acerquen, hagan su registro, dependiendo del nivel de activos que registren, usted puede registrar la Cámara de Comercio desde 93 mil pesos en adelante. Entonces, la invitación es a que tengan sus documentos al día y eviten sanciones, la multa de pronto de no tener los documentos cuando las autoridades competentes hacen las respectivas visitas es de 980 mil pesos en adelante. No vale la pena, pues, digamos que tener ese riesgo cuando tener los documentos al día y registrarse en la Cámara de Comercio es relativamente económico. Entonces, la invitación es para que todo el comercio estemos de forma legal. Desde la Cámara de Comercio estamos trabajando para fortalecer todas las estrategias y para ayudarlos a reactivar la economía del municipio de Arauca. La Cámara de Comercio de Arauca entregaron detalles de la renovación que hicieron durante el 2020 a pesar de la pandemia del coronavirus. Sí, claro que sí. En el 2020 tuvimos 4.539 renovaciones en comparación del 2019 que habíamos tenido a fecha de cierre, de último día de cierre, 4.404 renovaciones. Entonces, a pesar de esta situación difícil, pues, vemos cómo el comerciante se ha esforzado por mantener sus papeles al día y por tener al día su registro mercantil. Otra de las razones que motivó a renovar el registro mercantil a los comerciantes fueron por los operativos que realiza la Unidad de Salud y la Policía Nacional por el COVID-19. La Policía Nacional, cuando hace también la visita a la Unidad de Salud, la Secretaría de Salud Municipal. El primer documento que le van a solicitar es la Cámara de Comercio, ya renovada a 2020. La invitación es a que realicemos los trámites. Ahorita tenemos también la jornada de cierre de proponentes, desde registro único de proponentes, hasta el 7 de julio. Entonces, vamos a seguir trabajando jornada continua el día de hoy y el día de mañana, de 7 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Estamos también ofreciendo el servicio de domicilio para que las personas no tengan que venir hasta acá, hasta la Cámara, sino nosotros les brindamos el servicio de domicilio en la comodidad de su local o en la comodidad de su hogar. Les hacemos el trámite de renovación. Y también, pues, por nuestra página de internet, www.ccarauca.org. Pueden hacer la renovación, los trámites virtuales. Las personas que no alcanzaron a renovar el registro mercantil antes del 3 de julio lo podrán hacer sin ningún problema durante los próximos días.